quien toque tu piel quien muerda tus labios quien te acaricia amor ser eterno enamorado de tu corazón hola que tal mis amigos aquí les saluda su amigo carlos de la mora aquí estamos transmitiendo vivo un rato para todos ustedes los que no se conectan y los que están conectados ahorita nomás para sacarlos de una duda tenemos muchos mensajes que nos han mandado a través de las redes sociales del facebook nos han preguntado que si que si voy a regresar con la banda machos y otros comandaba gay y quiero aclararles que yo con banda machos pues no nunca estuve con banda machos estuve estuve con banda zorro y con banda maguey son las únicas dos bandas que estuvimos en el 2006 anduvimos con esas dos bandas y pues la verdad si me han invitado las dos bandas me han invitado gracias a dios tengo la invitación nomás que ahorita por el momento estamos estamos radicando acá en eeuu pero primeramente dios ya llegando allá pues comiencen por ahí ya dios dirá verdad la vida no no la tenemos comprada si dios nos permite y de regresar con la banda maguey o la banda zorro si si nos dan la oportunidad pues encantados de poder este regresar con una pues para mí son una de las mejores bandas de méxico la verdad banda zorro banda maguey banda machos la verdad que para mí es un es un placer y un honor volver con una una de esas grandes tecnobandas que la verdad que para mí es desde lo más es de lo máximo de méxico esas esas tres tecnobandas este pues aquí estamos aquí transmitiendo les en vivo aquí cualquier pregunta como el chat en vivo para que contestarles cualquier pregunta que quieran preguntarme y voy a estar un ratito conectado con ustedes más que aquí no le encuentro no le encuentro la el chat para poder este pero así como les decía este estamos muy contentos gracias a dios con con la respuesta de toda la gente todos los fans que nos han apoyado mucho por las redes sociales nos han dado su muestra de cariño y pues la verdad estamos muy contentos con todo eso que está aconteciendo con toda nuestra música que hemos sacado últimamente y vienen también grandes sorpresas que vamos a que vamos a hacer que están por venir grandes sorpresas entonces esperen esperen algo algo bonito de su servidor carlos de la mora pronto se van a dar cuenta de lo que vamos a ir este haciendo sacando nuevo y pues estén al tanto de todo de todo estén al tanto vamos a mandar saludos en este vídeo para mi amigo mi amigo apolonio guardado de por allá de de este de cómo se llama de saltillo coahuila y me quito los lentes para que me miran los ojos de saltillo coahuila saludos para mi amigazo también el poli de por allá de de por allá de michoacán este que radica por ahí en tijuana también un saludazo también a toda la gente de michoacán que me han mandado muchos mensajes que no les he podido contestar pero aquí les digo de una vez dicen aquí cesar samuel calvillo porque te saliste de la banda maguey cesar este de la banda maguey no me salí me salieron no te creas no lo que pasa es de que de que en ese momento cuando yo estuve con la banda maguey tuve que tuve una como se dice una una emergencia de venirme a eeuu por cuestiones de migración y por eso fue que nos venimos para acá para eeuu en esa en esa vez que fue que me salí de la banda maguey pero yo la verdad pues no quería salirme de la verdad porque es una pues la verdad después de todas las bandas para mí la banda maguey es la por la que la que siempre me ha gustado más que ni banda machos y banda maguey perdón banda zorro aunque las tres son buenas bandas de lo mejor pero eso fue de que me tuve que venir de emergencia para eeuu para problemas de inmigración tuve que venir a para hablar unos papeles entonces pero lo bueno que seguimos con vida gracias a dios y aquí estamos aquí estamos disfrutando de la luz del día y pues uno nunca sabe si hay una oportunidad uno nunca sabe gracias a dios la gente me está apoyando como como solista como como andorita este gracias a dios la gente está al tanto de toda nuestra música y este pues es lo importante que pues estamos bien seguimos echándole ganas seguimos activos verdad y eso es lo importante este pero aquí estamos cualquier pregunta que quieran hacer mi amigazo cesar samuel calvillo de qué parte se comunica mi compa cesar aquí aquí estamos para complacerles un rato cualquier pregunta cualquier cualquier este duda que estamos a ver este chat que no le hallo muy bien también más al rato más al rato a lo mejor voy a transmitir en vivo a través del facebook también voy a tratar de conectarme los los martes y los jueves voy a tratar de conectarme conectarme con ustedes en vivo a través de mi página oficial de carlos de la mora facebook voy a tratar de conectarme con todos ustedes para para este cualquier pregunta y para complacerlos con algunas canciones en vivo también saludos para mi compa cesar samuel para arenales zapopan jalisco saludos para gabino gabino soy yo saludos a mi compa y éste les decía voy a tratar de conectarme el martes y el jueves a través de la página oficial de carlos de la mora oficial del facebook ahí para complacerlos con alguna canción que les guste alguna canción que ustedes quieran que les complazca si la tenemos aquí en mi repertorio verdad este vamos a tratar de estar más en contacto porque lo que pasa que muchas veces se olvida uno y no se conecta uno pues en vivo con ustedes y pues ustedes son muy importante para nosotros los que somos artistas para me entiendes para echarle ganas y este complacerles a ustedes pues más que nada verdad este pues ahorita por el momento este me dio gusto saludarlos saludazos a mi compa gabino solorio san jose california toda la gente bonita san jose california puerta por lo pronto este voy a poner una pausa en la transmisión a lo mejor al ratito un ratito más me voy a conectar en vivo para conectarme y voy a este cantar unas canciones para ustedes y ahí la canción que ustedes me pidan ahí si la tenemos con mucho gusto los vamos a complacer sale salud para marta marta jauregui de dónde de dónde nos nos escribe marta para saber de dónde de dónde están los amigos los fans conectados y otra cosa no se les olvide también que tenemos una rifa a través de la página oficial de carlos de la mora vamos a regalar una cachucha y una camisa y este voy a rifar voy a agarrar los nombres pero pero también tienen que compartir el vídeo no nomás poner la sede carlos sino también compartir el vídeo y también darle like a la página oficial de carlos de la mora entonces estén al pendiente un rato más a lo mejor me conecto saludazos para marta jauregui hasta san diego california un ratito más me voy a conectar con ustedes para que estén al pendiente cuídense mucho y saben que los los quiero mucho su amigo carlos de la mora ánimo mi gente a ver cómo se paga esto i